Hoy estamos informando al país la posición de nuestra bancada del Partido Revolucionario Moderno, Bloque de Diputados, aquí ante el Congreso. El Bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno desmiente categóricamente la información del periódico El Nacional de ayer de que el PRM y danilistas habrían pactado para variar la Constitución. Se trata de una especie calumniosa e irresponsable, pues no es cierto que la dirección del partido haya firmado o pactado negociación alguna en ese sentido. Por igual, es irresponsable mencionar que algunos diputados del PRM serían parte de esa supuesta tratativa, la cual lacera a nuestra bancada en general, por lo que desmentimos enérgicamente que están envueltos en esas tratativas. Por otro lado, rechazamos el panfleto puesto a circular en las redes sociales por el movimiento Somos Pueblo, que publica las fotos de ocho colegas, los cuales supuestamente estarían negociando para aprobar una reforma constitucional. Los diputados que figuran en las fotos han desmentido, indignado, que estén participando en los planes de reforma reeleccionistas. Es penoso y lamentable que entidades que dicen luchar en favor del pueblo se presten a una faena de debilitar las fuerzas que trabajan por desplazarle en poder al fracasado modelo de gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Desmentimos por igual que los diputados Javier Rodríguez y el Manuel Bautista, hijos de los compañeros Roberto Rodríguez y Andrés Bautista, de que se dice que por presiones se prestarían a respaldar la supuesta reforma. Nuestra bancada rechaza cualquier tipo de vinculación de nuestro bloque con acciones vergonzosas. Respaldamos con firmeza el señalamiento de nuestro presidente, senador José Ignacio Paliza, de que el PRM no ha estado ni estará participando en acuerdos para reformar la constitución. ¡Eco ahí!